bien señoras ya estoy acá trabajando para hacer la tapa del tanque ya yo les yo les he hecho este modelo entonces ahora que me está faltando acá ya he hecho ya mi diseño ya he puesto que corten mi terry y luego que tienen que hacer todo lo que ustedes quieran hacer antes de poner el terry tienen que colocar por ejemplo yo yo coloque estas estas conchuelas las con lo que y todo lo que quiero porque acá debe quedar limpio ya entonces por eso acá acá está lo que he conocido ya entonces atrás me debe quedar limpia entonces por aquí a mí se me ha no al sacar los hilos que ir banado he jalado un hilo y ahorita luego lo he cosido y me olvidé que está y me quedo mira que ha cosido me olvidé que ya estaba con el terry pero mi terry sólo está con alfileres pero me olvidé de bueno es un error no les digo por eso siempre ustedes cuando quieran colocar colóquenle todo 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 y saquen todos los hilvanes y luego si al jalar un hilvan jalan el hilo que está cosido porque a veces sucede ustedes tienen que rápido arreglar eso antes de colocar el terry porque si no después van a coser y va a pasar esto que aquí me ha pasado a mí no me lo he cosido y ya no lo voy a desatar así nomás porque es una muestra para ustedes y un ejemplo también para que no cometan los errores ya entonces después si ustedes quieren colocar se va a notar por aquí no va a quedar bien no va a tener un buen acabado ustedes siempre tienen que hacer todo el acabadito ya y ahora ya vamos a dar los acabados que voy a hacer ahora voy a colocar el sesgo el sesgo este sesgo voy a colocar por todo el contorno primero el sesgo ya entonces abro mi costurita y voy a coser mi sesgo pero yo quiero que el sesgo atrás me quede bonito no acá no porque acá voy a poner cinta todavía entonces yo voy a por esta vez voy a hacer que el sesgo lo voy a colocar de esta forma por aquí por el lado derecho porque porque cuando yo voy a terminar voy a terminar aquí y aquí es donde yo quiero que me quede bien porque aquí se va a notar aquí no se va a notar el sesgo entonces por esta vez yo voy a hacer por el lado derecho mayormente empezamos por el lado por este lado para terminar este lado porque a veces este lado es que quiero que quede bonito pero no ahora no quiero que aquí me quede perfecto el sesgo entonces van a ver voy a hacerlo ahora hoy ya les muestro cómo me está quedando así esto miren señores ya lo ya lo cosí ahora me falta coser para este lado tengo que terminar a este lado o sea esto me tiene que quedar así chévere que mire así así me tiene que quedar ahí lo voy a coser pero antes de eso porque les dejo costura porque esto hay que cortar ahora esto hay que cortar todito esto sobrante que cortar igual a lo chiquito porque exceso es chico listo y también cuando yo inicio cuando inicio a coser el sesgo al inicio le doy un doblez miren así un doblez y al terminar va encima cosa que cuando yo voy a hacer para este lado ya o coser dar el acabado esto va a ir sobre encima así 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 entonces por eso siempre ustedes inicie dándole un doblez un doblez en el inicio y al final va encima listo ahora voy a voy a cortarlo lo que sobra y les muestro cómo está quedando bien señoras ya me coloqué miren ya terminé de colocar el miren acá me quedó el sesgo de esta forma así todo igualadito y acá no porque porque aquí voy a poner ahora me toca poner el encaje el encaje kiki que les dije es encaje pero este no es más chiquito pero como les digo yo trabajo con lo que tengo para que ustedes vean entonces le voy a poner por todo el contorno persona hasta aquí porque la parte que choca a la pared no se pone encaje solamente vamos a colocar hasta aquí hasta aquí pero si el pasacinta va por todo el contorno ya entonces voy a colocar ahorita y yo les muestro voy a empezar si voy a dejar esta parte voy a empezar por este lado ya de esta forma entonces más o menos por este lado hasta aquí hasta ahí ahí y el otro igual manera listo entonces ahorita les voy a recogiendo el encaje voy a colocar así recogiendo por todo por todo hasta este lado más o menos igual que aquí listo señores miren ya lo recogí ya lo coloqué ya ahora solamente le falta poner la pasacinta listo yo lo voy a colocar miren por acá no se nota nada se dan cuenta listo ahora voy a colocar la pasacinta delgadita listo lo voy a colocar esto si lo voy a colocar por todo el contorno por todo el contorno lo voy a colocar ya por todo el contorno y con eso estaría acabando ahorita les muestro cómo me quedo voy a coser bien señoras ya terminé ya mi tapa del tanque de mi diseño no entonces ya tiene su elástico también este elástico usted se cose junto con el sesgo ya está cosa que aquí no se ve las puntas porque están por dentro listo listo y de esta forma esto lo he hecho hoy día para que ustedes vean cómo se coloca listo y también ya terminé como ayer les dije el la tapa del tanque de esta forma igualito miren listo miren acá está el elástico como como les he dicho se pone el sesgo junto con el sesgo el elástico así les debe de quedar y luego de eso recién colocan el encaje o cinta ancha si quieren como ustedes quieran y bueno yo he hecho mi flor de esta forma este diseño fácil y rápido listo entonces ya tenemos la tapa y el tanque así que si ustedes desean pueden hacer para el porta papel higiénico igual una tira nada más la doblan en dos le ponen su forro terry y eso es todo y lo dividen en dos y eso es todo y su asita encima por ahora ya hemos terminado nuestro proyecto del sed de baño espero que ustedes también estén acabando si no van acabado terminen por favor terminen su diseño que han escogido del proyecto del sed de baño ya porque el día lunes ya tenemos que hacer prácticas así que traten de terminar por favor cualquier cosa me llaman me comunican para ello poder explicarles y decirles cómo que que les está faltando listo nos vemos el día lunes digo menos mañana mañana no se olviden que mañana tenemos la actuación con el día del padre ya por eso que me apuran hacer es el proyecto porque mañana vamos a ir ahí bueno también ustedes avanza pero yo tengo que arreglar porque estamos encargadas de la actividad y mañana tengo que encargarme y ustedes me tienen que apoyar todas entran al zoom por favor así que las espero mañana 4 en punto mediante el zoom para poder nosotros participar por el festejar el día del padre listo nos vemos mañana y Gracias.